Informar que en relación a las personas privadas de su libertad, como se dio a conocer, ya se hicieron las pruebas, la segunda prueba de control a las 11 personas que aún se encuentran en las instalaciones del CIEPA. El día de hoy se estarán teniendo los resultados y quienes resulten ya negativos estarán siendo programado su retorno a los penales de origen. Solo resaltar que es desde el 4 de octubre, es decir, hace ya más de un mes que no tenemos ni un solo incremento de contagio en este ámbito y el último lamentable fallecimiento ocurrió el 2 de agosto, es decir, ya tiene más de tres meses de sucedido esto. Entonces, están los protocolos en marcha, este modelo innovador también a nivel nacional que se está implementando en Puebla, pues está dando y acreditando sus resultados. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.